hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufópolis si hoy tengo un programa que es extraordinario que llevo seis años investigando con un caso y que realmente me parece que forma parte de mis archivos en un podría decir en un sitio bastante elevado en torno a lo que fue la escena increíble que llegó a vivir el testigo que me mandó este email estoy hablando de un momento que le partió la vida por la mitad estoy hablando de una escena la cual pues cualquier persona que viviese aquello yo creo que no tendría ningún tipo de explicación al respecto y es que no todos los días te encuentras con un posible ovni y una visión una visión de unos seres que están haciendo algo y no sabes lo que es y quieres saberlo pero ellos se dan cuenta de que tú estás ahí y de pronto cuando les estás observando se produce un chasquido de realidad y los tienes aquí a un palmo de tu cara no puedes ni pestañear ni ni moverte no puedes hacer absolutamente nada estás a merced y más aún si eres un niño no pero estás con unos seres que estaban haciendo algo y tú les has interrumpido y a mí me parece que lo que le pasó a que el chico pues fue fascinante y llevo seis años investigando esto y la verdad es que me encanta la escena de como además como lo describe lo describe perfectamente el testigo y yo creo que más que tener miedo podemos hasta disfrutarlo al respecto de sus explicaciones bien dicho esto con esta mega intro que me monto aquí siempre pues voy a ir al contenido de este correo electrónico que dice así buenas noches vicente antes de nada te quiero entregar un gran voto de confianza dando mi nombre no lo des por favor y te pido pues que por favor si no es una gran molestia para el desarrollo de un posible artículo pues mantener mi información en el anonimato por supuesto siempre lo hago tú y yo sabemos cómo puede llegar a ser la sociedad la gente ante este tipo de experiencias si hasta que te toca a ti efectivamente ahí ya empiezas a respetar lo que es el fenómeno dicho esto me dice me dispongo a compartir contigo he de admitir que con especial ilusión ya que a lo largo de los años he llegado a tenerte un gran cariño y respeto pues esta impresionante experiencia que viví mi nombre es no lo digo por cuestiones de intimidad bien y soy de la ciudad de albacete albacete es una ciudad que aunque desgraciadamente no es muy conocida en comparación con otras en españa pues está llena de fascinantes anécdotas en el ámbito paranormal y sobre todo en el fenómeno ovni mira vicente yo desde muy pequeñito he ido con mis padres a la sierra del segura en la localidad de yeste que por ciento desgraciadamente esto pasaba en el año 2017 este email en estos momentos hay un desastroso incendio espero que logren contenerlo muy bien me dice que hace años íbamos a unas casas de campo al lado de un lugar llamado las juntas de miller a 20 minutos de yeste aproximadamente para que tengas una idea estas casas están situadas en el lado de una montaña y antes de llegar al pequeño recinto donde se situaban esas viviendas pues había un caminito en el que a la derecha se situaban las casas rurales y a la izquierda un muro que estaba pegado pues prácticamente a una carretera para que te hagas un poco a la idea bien a las puertas de este camino había una gran explanada donde se podía aparcar y había unos cubos de basura si mirabas montaña arriba pues estaba el bosque y montaña abajo la carretera muy bien a las puertas de ese camino señor vicente había una explanada y claro yo desde bien pequeño estaba pues me ha fascinado el cosmos así que yo todas las noches iba a esa explanada a observar y a gozar de aquella visión era algo maravilloso para mí en el cielo se podía ver perfectamente la vía láctea mira algo un espectáculo sin precedentes para mí y claro esto en la ciudad es que no puedes tener esto este tipo de experiencias y me tomaba además mi tiempo para ver tal espectáculo yo era un niño de ocho años nada más y me hallaba en aquella explanada como ya acostumbraba la explanada de todos los de verano de todos los veranos y de golpe observé algo vi lo que al principio parecía una especie de estrella fugaz a lo lejos allí pero me di cuenta de que aquello no podía ser una estrella fugaz iba demasiado despacio de hecho es que venía hacia mí se me estaba acercando y acercando y acercando cada vez más y más y más y iba cada vez más y más despacito y yo pensé en ese momento que era un meteorito y que además es que me iba a dar a mí y me quedé bloqueado completamente bloqueado en el sitio del miedo que tenía sé que no es una expresión muy bonita pero pensaba que iba a orinar me encima del miedo que tenía esto es lo que me dice el testigo de golpe empecé a correr hacia el bosque porque estaba con mucho miedo y es que estaba muy nervioso y justo cuando parecía que había pasado el peligro se produjo un gran fogonazo de luz entre los árboles además un fogonazo de luz muy pero que muy intenso me quedé cegado en lo que era mi visión no podía ver bien había sido una luz muy pero que muy intensa y claro con más miedo te puedes imaginar por supuesto creía que había caído un meteorito allí era un niño y bueno pues cuando logré recuperar mi visión medio aturdido y con mi curiosidad y amor hacia el cosmos pues me dispuse a acercarme a donde había ocurrido el fogonazo momentos antes tenía que verlo era mi momento y lo que vi me dejó marcado para siempre los árboles se habían doblado pero no estaban ni ardiendo ni chamuscados como podría esperarse de un meteorito no no simplemente estaban doblados como si fuesen de plastilina y se habían moldeado para dar paso al objeto que se encontraba entre ellos era muy grande el objeto claro evidentemente era un niño aunque de los tamaños no me fío en mi memoria la percepción de los tamaños varía mucho con la edad efectivamente pues me dice en aquel momento me pareció una gran mole metálica un objeto metálico muy grande tenía forma triangular y yo tenía incluso cercana una punta de ese triángulo esa era mi situación en cada punta había una luz de color rojo que variaba en su intensidad y esto que te estoy narrando duró muy poquito apenas unos segundos porque ahí estaba yo observándolo que no me lo podía ni creer pero ahí estaba y de pronto mi atención varió hacia otro lugar vicente en ese momento a lo lejos vi algo que me estremeció eran dos figuras las cuales por la oscuridad no se podía divisar muy bien su traje pero sí que se observaba que su vestimenta estaba pegada al cuerpo era de algún tipo de material plástico o metálico no te lo puedo exponer perfectamente pero estaba pegada al cuerpo eran unas figuras muy altas pero que muy altas de dos metros y medio estimo más o menos algunos 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 de los árboles que había eran igual de altos que ellos ahí estaban yo los estaba mirando estaban de espaldas y estaban tocando algo estaban haciendo algo en la maleza estaban haciendo algún tipo de actividad ellos cuando de golpe se giraron y vi su cara la cara la veía perfectamente tenían rasgos pero perfectamente definidos vicente cada vez que recuerdo esto me estremezco ya que en parte fue un trauma para mí para un niño tan pequeño pero recuerdo que su cabeza tenía como rasgos humanoides sin ninguna duda eran sí eran como 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 seres como humanos como una especie de cráneo y se podía observar perfectamente a la primera que no eran seres humanos ni mucho menos además tenían la piel me podía fijar perfectamente tenían la piel azulada de color azul y unos ojos blancos una boca muy pequeña pero a la vez que pequeña también era prominente y toda la cara parecía como si la estuviesen forzando se veían unos rasgos como que no eran humanos básicamente esa era su brutal expresión me quedé pues no te puedes ni imaginar me quedé mirándolos bloqueado con un miedo total no podía ni parpadear y de golpe como si de una película de terror se tratase en el momento en el que yo les estaba mirando a ellos en un momento vi esa cara pegada a mí no podía ni moverme no sabía qué hacer no sabía si irme si marcharme no sabía si me iba a hacer el algo no sabía nada solo que tenía una entidad que no era como nosotros al lado de un objeto volador no identificado que acababa de descender delante de mí que era azul que tenía aquellos ojos blancos y que me estaba mirando a mí a mi lado a continuación un fogonazo como el del principio y me quedé aturdido tras el el fogonazo y acto seguido cuando recuperé la visión no había nada eso sí los árboles sí que seguían doblados eso fue lo que me ocurrió no había nada más y aquello quedó como consecuencia del descenso del ovni las entidades se habían marchado no sé si hicieron algo conmigo nunca lo sabré pero recuerdo perfectamente cómo eran lo altos que eran y lo rapidísima que fue su su manera de moverse hacia mí espero con ganas saber tu opinión sobre esta experiencia como tú has dicho en algunos vídeos sin duda al tener pues un incidente de este calibre pues esto te marca para siempre y sientes esa necesidad de seguir investigando aprovecho para darte las gracias por estos años con el canal tus vídeos han sido y son de una calidad excepcional desde la información la representación y tu amena y cercana narración que hace que sea un placer escuchar cualquiera de tus programas bueno yo hago lo que puedo en Albacete hubo hace años he de completar con mi caso un gran avistamiento que vio media ciudad y que militares de la base aérea dijeron que no eran aviones gracias por dedicar tu tiempo a leer esta experiencia y atentamente y firma postdata te dejo un archivo con un retrato de aquellas figuras no soy especialmente ducho en el dibujo pero dedicado especial cariño y dedicación para intentar hacerlo lo mejor posible aquí estamos viendo esta figura que efectivamente tiene rasgos como humanoides lo debió de ver bastante cerca porque pudo observar como eran pues incluso los dobleces de su piel y esa boca pequeña pero prominente y esos ojos blancos con esa piel azulada también un croquis de lo que era ese ovni con esas luces en las puntas las luces que bueno pues estaban pues haciéndose más fulgurantes y menos fulgurantes y con esos árboles que habían quedado como doblados tras el descenso o más bien diría yo la apertura espaciotemporal que hizo que aquel objeto se plantase delante de él y siempre las preguntas más que la investigación vienen cientos de preguntas ¿por qué allí? ¿por qué delante de él? ¿y qué estaban haciendo al principio aquellas entidades? ¿por qué eran tan altas? ¿por qué no se parecen mucho al estereotipo típico famoso de los grises? ¿qué tipo de especie era? ¿y qué tipo de tecnología tenía? porque parecía un meteorito al principio pero no se quedó flotando una mole de metal para dar paso a un descenso un descenso de dos seres ajenos a la tierra haciendo alguna actividad fueron descubiertos o mejor aún dentro de su actividad estaba el ser descubiertos porque al igual que usaron tecnología espacio temporal para venir para acá para desplazarse ante él también hubo un chasquido de la realidad un chasquido de la realidad que lo he visto en más casos en donde parece que esa figura en menos de un microsegundo se ha plantado ante ti ¿qué estaban haciendo en ese momento? estaban observando pues sus pensamientos sus emociones estaban evaluándole le llegaron a abducir nunca lo supo no tuvo marcas después pero ¿qué hicieron con él? después de tenerle aquí al lado al extraterrestre hubo otro chasquido como el principio como el de la aparición del ovni en la escena y ya no fueron vistos más fascinante y desconcertante porque que estarían evaluándole en él yo me me puedo imaginar pues una cantidad de factores tremendos ¿no? su miedo el pues el baremo de miedo máximo que podría tener una persona aunque fuese un niño pero no era un niño precisamente cualquiera sino uno que sabía de lo que es el cosmos las estrellas que le evaluarían en su inteligencia en sus emociones quizá fue parte de la escena primero la investigación de campo y luego ellos sabían que él estaba ahí y no le cogieron porque sí sino porque tenía una genética o una inteligencia un tipo de inteligencia un tipo de 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 entender la realidad que a ellos les interesaba y me parece fascinante totalmente el hecho de que necesitasen ponerse al lado de él ¿por qué? lo podían haber hecho seguro a la distancia pero no tenían que llevarlo al límite máximo de sus emociones y es un caso que me fascina porque bueno viene con esos dibujillos que están muy bien ¿no? con esa vestimenta pegada al al cuerpo ¿no? un cuerpo que normalmente suele ser bastante pues delgado ¿no? con una altura realmente alta estamos hablando de dos metros y medio de de bichejo aquí dos entidades además una para apoyar a la otra y un caso que dejó marcada la psicología del testigo del testigo para siempre a mí me encantaría llegados a este punto saber vuestra opinión porque yo puedo hacer una investigación así con este vídeo con un email pero me encantaría saber si os ha pasado lo mismo algún día de vuestra vida o si sabéis de algún caso o si se os ocurre alguna idea de qué le pudieron hacer en el transcurso de todo este suceso ¿qué pensáis que hicieron con él? ¿por qué estaban allí justo a esa edad además? en donde ya estás empezando a darte cuenta de lo que es la realidad y ya estás pues dejando de ser tan niño ya empiezas a ser un poquito más independiente eso es me encantaría saber vuestra opinión y bueno pues al testigo felicitarle por dar una explicación tan detallada con los dibujos y con su manera de hablarlo y la verdad es que con casos así me siento muy afortunado de ser investigador de ovnis al encontrarme con cosas que son absolutamente extraordinarias nada más espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma que como todos los que hago lo he hecho con muchísimo cariño si tenéis alguna idea de lo que pasó allí pues ahí quedaron los árboles doblados eso sí que quedó para siempre para poder evaluarlo me gustaría saber vuestra opinión al respecto de qué estarían haciendo antes de ver al niño y bueno pues nada más espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma podéis suscribiros si sois tan amables a mi canal que esto pues ayuda a un montón y darle a me gusta que también ayuda muchísimo y nada más salud y suerte para todos y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós y ah a Gracias.